Esta noche vamos a hablar de lo que sucede cuando alguien se fuga de la escena de un accidente. Explícame qué es lo que pasa y por qué uno debe quedarse indácil. Perfecto. Es algo que sucede muy frecuentemente, especialmente en las ciudades grandes. El cargo se llama en inglés, lo voy a decir en inglés, Leaving the Sea of an Accident. Quiere decir que te fuiste el lugar. ¿Qué es lo que dice el estatuto? ¿Qué es lo que dice la ley que uno se supone que haga cuando tiene un accidente? Muchas personas se creen que requiere que llames a la policía. Esa no es la letra de la ley. Lo que la ley requiere es que si uno tuvo un accidente con el vehículo y causó daño de propiedad, eso es muy difícil determinarlo para un chofer normal. La mejor regla general es que si tocaste otro automóvil, tienes que seguir este estatuto. Es lo que la ley dice. Si tuviste un accidente con daño de propiedad, tienes que compartir la información tuya con el otro chofer. Entonces, esa es la ley. No tienes que llamar a la policía. Históricamente se llama a la policía. No es necesario. ¿Qué es lo que quiere decir compartir la información? Bueno, nombre, dirección, casi siempre compañía de seguro, licencia de manejar, información, registración. Si uno comparte la información en una escena de un accidente, esa información, uno no ha cometido un crimen en los casos donde hubo daño de propiedad. Acabas de mencionar que no siempre uno tiene que llamar al policía. Pero ¿cuándo es que se requiere que llames a la policía? Bueno, realmente la ley no dice que requiere llamar a la policía. Te voy a dar los diferentes estatutos. Está ese, daño de propiedad. Porque se supone que cuando toca un carro al otro, hay daño de propiedad. El otro que le sigue, ese cargo que mencioné ahora, es un cargo que se le llama crimen de menor gravedad. ¿Se acuerda del episodio que hicimos de Mr. Miner y felonía? Es un Mr. Miner, crimen de menor gravedad. ¿Qué sucede? Cuando el accidente, el mismo accidente, causa daño a la persona, a cualquier persona. Puede ser una persona en el vehículo suyo o puede ser una persona en el otro vehículo. Ese mismo cargo ahora se volvió una felonía, un cargo de mayor gravedad. En esa instancia, la ley no lo indica, pero la ley espera que uno busque auxilio. Porque hubo una persona que está, estoy casi seguro, le puedo garantizar que si hubo un accidente, hubo herido, y no llamaste 911, los servicios médicos o los servicios policíacos vas a tener problemas. Porque va a ser equivalente a fugarte del accidente sin hacer lo que tenías que hacer. Te voy a añadir algo, aparte de tener accidente, hay tres, hay más de tres, pero está accidente que causó daño de propiedad, el copo del carro, accidente que causó daño a la persona, una herida, accidente que causó daño grave a una persona, es una felonía de un grado más alto. Y entonces está en que pensamos y queremos que no nos suceda a ninguno que es accidente que causa muerte. Es un cargo que puede llevar hasta 30 años de prisión. No es inusual que una persona sea acusada de ese crimen, vaya a juicio y sí coja los 30 años. Es muy importante que tengan en mente, uno no practica tener un accidente, tienes que tener en mente que si tienes un accidente, tienes que parar, tienes que parar, tienes que no practicar, pero tener en mente que tienes que practicar ir hacia el otro automóvil. Si uno va hacia el otro automóvil, uno puede evaluar si hay heridas o no. En tu opinión, ¿es bien común de que las personas se fuguen cuando los accidentes son más graves? Se fugan, ¿por qué pasa? El accidente grave es traumante, es un evento que nosotros no los esperamos y no pasa en accidente, pasa en todos los eventos que causan trauma. Sí, es más común que los accidentes graves, las personas en ese momento se asustan y se van. Vas a ver muchos casos que se van, después paran a las 5.4 y regresan porque se dan cuenta de lo que han hecho. Otros se van para sus casas a decirle a sus seres queridos lo que acabó de suceder. Sigue siendo una fuga. Obviamente, si recapacitas y te das cuenta de lo que has hecho y regresa, va a ayudar la situación. No solamente compartir información, cuando hay heridas graves, yo sugiero que traten de hacer algo para ayudar. No tiene que hacerlo como doctor, puede llamar 911, puede pedirle a otro chofer que pida ayuda. Todas esas son cosas que va a ayudar al abogado defensor luego a ayudarte. Lo que hiciste después del accidente. ¿Y por qué? Porque naturalmente uno se fuga, se asusta. Entonces, vamos a seguir con la opción de que fue un accidente más menor, no hubo ninguna muerte, ningún problema, pero la persona no está presente. ¿Qué es lo que pasa? Eso es muy común en los accidentes, en los parqueos, en los estacionamientos de automóviles. Cuando la gente va a estacionar, especialmente en el parallel parking, paralelo, es común. Ahora tenemos cámaras, antes no las teníamos, que uno toca el carro y no sabe si dio daño o no. Si sabes que tocaste el carro, especialmente los días que estamos viviendo hoy, debes asumir que alguien te está mirando, que hay cámaras. Debes de parar. Si no, como mismo te dije, que no tienes que llamar a la policía, solamente tienes que intercambiar. Te digo que si no hay un chofer, es mejor llamar a la policía. A veces hay quien te va a decir que debe ser suficiente con llenar un documento. Mi nombre es fulano de tal, le di a su automóvil, esta mi dirección y ponérselo en el windshield wiper. Dirían un mundo perfecto que eso funciona. La realidad es que es muy problemático, porque no sabe si el otro chofer va a tomarlo, va a ver el papel. No sabe si va a querer llamarte, a lo mejor llama a la policía. Yo sugiero que si no hay una persona en ese gasto móvil, espere un ratico, busque a la persona, si es en un parque, a mí me ha pasado. Si no la encuentras, debe llamar a la policía. Hay muchos casos que las personas ni se acuerdan de los accidentes y después reciben una notificación de la policía que tienen una orden de arresto. Al contrario, vamos a decir que yo nada más le toco al otro carro y para mí personalmente no pienso que le pegué o fue un accidente. Puedo decir yo que no pienso que fue un accidente y por eso me fui. Bueno, si lees el estatuto, el estatuto requiere daño de propiedad. Uno puede decir no le hice daño. La respuesta legal es sí. Puedes decirte porque tú crees. La respuesta real, el mundo real a veces no es como lo dice el papel. La realidad es que tú vas a decir que no hiciste daño, el otro chofer va a decir que sí y van a entrar en eso y es muy problemático. Yo lo que les voy a sugerir a todos ustedes, son boberías, casi todos tenemos seguro. Si les dan un golpe a un carro, paren, llamen a la policía, intercambien. Espero que les ayudó el programa. Son muy buenas preguntas. Acuérdense, let's talk crimes en plural, arroba gmail.com. Háganos la pregunta que ustedes quieran y hablemos del tema que ustedes deseen. Nos vemos el miércoles que viene.